Muy buenos días es Magia 94.3 donde la vida es una canción Estamos celebrando el Día de las Madres y estamos junto con nosotros aquí en cabina con Arturo Leiva Tenemos la bienvenida Arturo, ¿cómo estás otra vez? Gracias, gracias Pedro Platicando con él, si acabas de sintonizarnos Arturo Leiva Pues él compone sus propias canciones, está ya casi 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 listo su disco para salir al mercado Y me gustaría que nos platicaras acerca de la canción que nos estabas comentando Que pues es la primera vez que compones una canción para las mamás Sí, fíjate, y ahora la vamos a estrenar aquí, yo creo que vamos a tratar de hacer lo mejor que se puede Digo, la hice ayer y precisamente se la dedico a todas las mamás que estén escuchando y ojalá que les guste Vamos a escuchar esta canción dedicada para todas las mamás en voz de Arturo Leiva Aquí en Magia 94.3 Tú me conoces más que nadie En ti latió mi corazón Y también sabes lo importante que es tu amor Tus consejos, tus regaños Te agradezco eternamente tu mirada que me hace ser su niño siempre Y esta canción de amor la hice por ti, por ti Madrecita, madre mía, es un orgullo cantarte en tu día Sin ti no existe lo que existe, sin ti no es vida lo que es vida Madrecita, madre mía, tal vez no exprese lo que siento por ti en esta canción Deseo que este día y siempre Seas feliz Madrecita, madre mía, tal vez no exprese lo que es vida lo que es Deseo que es una mamá para nosotros que tenemos mamá Y aunque ya no la tengas con uno, ¿no? Claro, claro